Hola a todos como en el estado, espero que muy muy bien, esto es Deer Hunter 2016 y ahora nos encontramos cazando ositos Ositos Kodiak, vamos a ver como los podemos matar con un solo disparo porque normalmente se mueren con dos Vamos a ver como podemos matarlos con un solo disparo Aquí ven, le acabo de disparar en el pulmón, se acaba de morir, esa es la idea, dispararle en el pulmón Dispararle en el cerebro o en el corazón, veamos, mírenlo, nos saluda, un disparo en el pulmón y se acaba de morir Esa es la idea, dispararles en sus órganos, aquí vemos al otro osito y listo Acabamos de matar a tres osos Kodiak con un solo disparo, intenten dispararle en sus órganos internos, es el tip del día de hoy Bueno, esto ha sido todo por hoy, hasta la próxima, bye, bye